Me levanté temprano, me levanté a los ocho minutos. Bien, quemadita. Como me gusta quemada, quemada. Vamos a poner todas esas chiquitas, todas las que compré. Entonces me puse mis lentes de playa. ¿Ustedes creen que es esto? Estoy contenta, quiero ver esto de aquí. Hola, ¿cómo están? Buenos días, mi gente bella, hermosa, preciosa. ¿Cómo amanecieron el día de hoy, dominguito, descansando por este lado? Es súper tarde, yo creo ya. Súper tarde estoy empezando a grabar. Son las... Van a ser casi mediodía, doce del mediodía. Me levanté temprano, me levanté a las ocho y media. ¿A qué es? Me levanté. Y me puse a limpiar la cocina. La cocina está limpia, el piso está limpio, la sala está limpia. Y estoy recogiendo por allá, por acá, poquito alrededor de la casa. Y ahorita ya vengo con mi cuarto. Mi cuarto es un desastre total. Ese cubo lo quiero quitar de ahí, ya no me gustó ahí. Y quiero acomodar ese cubo allá en la sala con cositas así de plantitas. Entonces, no sé, ahorita voy a ver si lo saco y lo pongo allá. Pero quiero ir a la tienda a comprar las macetas y la tierra para hacer todo ese merjulje de cambios. Voy a esperar a que venga Mr. Gringo para ver si ya me puedo mejor mover mucho mejor. Porque, bueno, no creo que quiera ir, güey. Y aparte, todavía no acabo aquí con mi cuarto. Estoy haciendo qué hacer. Miren, me puse mis lentes de playa. Ay, Dios mío, ya estoy lista. Voy a ir a comprar a Juan D por las plantitas porque las quiero poner ahí. Ya moví mi mueble. Y Mr. Gringo ya llegó. Fue a jugar golf desde la mañana. Y ya me cambié. Supuestamente ya estoy lista. Me puse estos leggings para hacer ejercicio. Para andar más cómoda. Y ya tengo tiempo que no voy a hacer ejercicio. Y cuando me pongo mi ropa para hacer ejercicio, como que me dan ganas. Y ahorita ya digo, ay, quiero hacer ejercicio. Ya tiene mucho que no he ido. Ay, no. Me entra rebordimiento cuando es cuando me pongo mis leggings para hacer ejercicio. Quiero ir ahora. Papachito. Mr. Gringo está jugando golf con Wayne. Supuestamente lo está enseñando. Y mi suera ya está despelucando aquel árbol. Feo. ¿Dónde va aquel? Se me queda viendo. Algo me quiere hacer. Baby. No, baby. Oh, my God. Casi, casi quiebra la ventana. Oh. No, yo pensé que era una pelota de verdad. Dice que es una pelota de... De goma. Stop. Me quiere un chingadazo el güero loco. ¿Estás ir conmigo? ¿Dónde? Oh, tú quedas. ¡Vamos! No, vamos. Está ahí en bonito el día. Parece que no es enero. Estamos como ochenta. Voy a comprar mis plantas. Yeah. See if you can pull hope up. Why aren't you clipping those in bigger pieces and then... What? Clipping them a... Emily no quería que viniera Mr. Gringo y viene toda ahí renegando. No, hombre. Mr. Gringo trae los superpowers en esta troca. Písale, Mr. Gringo. Písale. Ay, Emily me da risa. Mira el vecino. Tomás. El vecino de Tomás anda paseando al perro. Paseando. No, 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 no. Llegamos a un sándwich de los que vienen aquí. Están riquísimos. Los hacen recién hechacitos, recién calientitos. ¿Qué es lo que quiere Mr. Papa? No. Yo quiero un perro caliente a la mexicana y te lo voy a hacer. Como la otra vez, cuando vinimos me hice una de la mexicana así con jitomate, chiles, cebolla, mayonesta. Está feo. No, no me importa. No. Allí están las platitas. Ellas son como rosas nada más florales. Allá son hierbas y veggies. No, muy bonita. Ya encontré una bonita. Esta me gusta. Esta. Y esta me gusta para una esquina también. Qué bonitas. Y esas también quiero. Estas también bonitas. No sé cuánto cuestan. 18 a la madre. Me estoy comiendo mi perro caliente con un chingo de colaje. El viejo que nos atendió. Oh my God. Estaba tan enojado y nos atendió bien mal. Y yo me enojé y le digo, ¿por qué estás tan enojado? O sea, yo le contesté. Me quedó bien gorlo. Y mi ser griego nada más se le quedaba viendo, ¿verdad? Porque bien groserote. Pinche viejo amargado. Estaría crudo, no sé. A mi ser griego casi ni le quería ni contestar ni nada. Y a mí también me dijo, pues te dije, te dije que si quería cebolla. O sea, y yo cuando dije, ¿qué? Me dije, ¿cómo está de pinche enojado? Algo así no sé cómo le dije, pero me dio un pinche foraje. Y sí me escuchó. Nada más se quedó así como menso. Mi ser griego fue a tener una canacita. Porque me voy a llevar unas cuantas plantitas. Estoy contenta, quiero de esas de aquí. A ver cuántas me llevo. Ay, miren esas, qué bonitas. Miren en su frasquito. ¿Y qué es cuánto cuesta? 10 dólares. Ay, todos los pantas también pinches caras de amadres. Ya va a llenar el canastito. Ahí ya está. Vamos a ir a buscar este, un contenedor para las plantitas chiquitas de este lado. A ver si hay bonitas, porque yo quería unas bonitas. Y esas son todas las que llevo. Por ahora. Aquí están estas, pero cuestan 17. Aquí una larguita para hacer un mix ahí. Qué bonitas están esas maceteras. 100 dólares, miren esas que están ahí. Oh, acá hay más, muy bonitas. Ay, aquí están todas las bonitas, pero están caras. Miren, está bien bonita para lo que quiero hacer. Esta está bonita. Cuesta 21. Oh, yeah, looks pretty. Yeah, se ve bonita. Miren, ya me puse uno. Este maceterito me gustó mucho con esta. Es la mejor que pude encontrar. No está tan seca. You know what the damn wood I have at the house, I could probably make one. It's like 20 o'clock. Papacito anda buscando la tierra. Y nada más me falta una contenedora para las chiquitas y creo que las grandes ya, ya las tengo. Nada más que no encontré lavanda. Quería lavanda. No sé qué me va a dar eso. Soy o caca de vaca. De poquito en poquito se llena el jarrito. Están caras las mendigas plantas. ¿Cómo vamos a salvar? No fuimos al otro lado. Fuimos nada más aquí. Te traje un spray nada más. ¿Cómo vamos a salvar el medio ambiente? Plantando plantitas y árboles y todo eso. Están bien caros. Todas las plantas, árboles, están bien, bien caros. Vamos a transformar este cofrecito en una planta, una... ¿Cómo se dice? Vamos a poner todas esas chiquitas, todas las que compré, todas esas chiquitas, las vamos a poner juntas ahí. Y Mr. Gringo la va a poner la tierra aquí adentro y se hace buena idea, se hace bonita. Miren, así va a estar abierta y las plantitas adentro y se hace bien bonita. Eso la voy a poner en medio de mi sala. Se me hace que sí. En la mesa esa. Y hubiera comprado pintura para pintar esa mesa. Ok, eso es lo que vamos a poner. Que Mr. Gringo está buscando herramienta para que esto, o también para que esto se quede así, parado. Así. Miren. 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 Mr. Gringo hizo esa mesita para él Y la quieren poner ahí Pero se la quitamos Ahorita van a ver qué es lo que va a decir Porque Emily la puso ahí Ahí viene, ahí viene Ahorita vamos a ver qué dice Esa mesita yo la quiero No Baby, please Yo quiero esa mesita Oh my god Dice que la quiere para su cerveza Baby Es so pretty La hizo Mr. Gringo ahorita esa mesita Y se ve bien bonita Sorry Chocala Oh, yo quiero esa mesita Mira qué bonita se ve Supuestamente yo estoy decorando Aquella esquinita Y así como se ve Y esa mesa que la peleamos Mr. Gringo no me la quiso dar Está bien bonita Y puse el espejo allá de mi cuarto Y puse ese cubo Y lo estoy poniendo cositas Todavía no acabo Y ahí quiero poner una silla Pero necesito buscarla A Ross Y puse otro maceterito allá Y acá puse otra plantita Que todavía no tiene macetero Este es de plástico Pero se lo voy a cambiar Oh, está bien bonito Oh Y ahí adentro Limpié la chimenea Y le puse Estos adornos de aquí Me falta otra vela roja Para que sean dos y dos A lo mejor las pinto Le quiero poner como brillo Diamantina A ver qué Ay, pero así se va viendo Es que no quiero decorar mucho Porque muy próximamente Todas las paredes Se van a arreglar Mr. Gringo va a cambiar el piso Todo, todo, todo Todo se va a mover Y por eso No quiero decorar Porque ya sé Lo que me va a esperar Mover todo eso Estamos viendo El football Y voy a hacer salsa Apenas ¿Dónde está la tapadera De la licuadora? Oh, acá la dejé Y este Y aquí está mi cuñada Y mi suegra Ahí están afuera Mr. Gringo está cocinando Las hamburguesas Y mi cuñada trajo Muchísimos brownies Dios mío Trajo cuatro Diferentes sabores De brownies Como pastelitos De chocolate Están riquísimos Ya probé uno Que es de chocolate Con cacahuate Están bien buenos Pero la dieta Se nos va a ir Pero ni modo Hay una vez al año Ahorita voy a ponerla A licuar la salsa verde Porque Mr. Gringo Ya me la está pidiendo Desde hace rato Me la he pasado Limpie 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 Y supuestamente Yo decorando Las plantitas Que trajimos Están bien bonitas En verdad que Nunca había puesto Plantitas en la casa Pero En serio Que si son plantas Naturales Es mucho mejor Nada más que Si están bien caras Bien caras 18, 20, 10 Depende Pero no baja Del precio Bueno Déjenme moler Esta licuar Esta chile Les voy a poner La salsa En estas Jarritas Aquí Que nada más Tengo estas dos Suelo tener más Pero las tiré Porque ya se me estaban Amontonando mucho Y por eso me gusta Guardarlas Porque aquí pongo La salsa Cada vez que hago Salsa Ya está Esta sería No más Voy a probarla A ver si salió buena No estamos Mmm Si salió buena Está picocita Primera impresión De Mr. Gringón Dice que está Riquísima Mi salsa Yummy Ay Dios mío ¿Está buena papá? ¿Good? Yummy, yummy No me salió picosa Ahí lleva el pollo marinado Va a ser pollito Ahora les voy a enseñar Los brownies Miren Brownies Brownie Brownie Y aquí está otro ¿Ustedes creen? ¿Qué es esto? Si en esta casa Estamos a dieta Ay no No lo puedo creer Ni modo No nos vamos a derrogar Este es mí Está quemadita Como me gusta Quemada Quemada Y la de Mr. Gringo Ahí está Chica 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 Let me smell it. What does it smell like? Dust. Dust? Do you like Papa's table? Yes. Papa's Texas table? Yeah. It's so good right? Texas table with Mexican beer. Oh! Modelo! La Modelo! Oh! I thought you'd still be mine When I kiss you goodbye Oh! Oh! And you might be with her But I still had your first I want you, want you back I want you, want you back And you, want us to be with her Where I do I found you I can find you